Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos y muchos me pesan, se daba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Hacía un viejo, mientras sus ojos lloraban Antes de querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba, cuando duro trabajaba